Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a reaccionar a Argentina vs Colombia, Colombia vs Argentina en realidad estamos en las eliminatorias para el Mundial de Qatar y bueno, nada, queremos ganar, tenemos ganas de ganar empatamos contra Chile, un partidazo, el de R contra Chile, creo que Chile le hizo muy bien frente a Argentina me gustó un toque del juego de Argentina, por momentos parecía que sabíamos lo que estábamos jugando pero por momentos, las cosas de siempre, los personajes de siempre mandándose las cagadas de siempre estamos hablando de Di María por ejemplo, que esperemos que no arranque, que hoy no juegue, que pruebe una variante no sé con qué nos vamos a encontrar, estamos en la casa de Juli que nos prestó la casa para poder grabar el video como ustedes saben, estoy bollando por todos lados, es así, no sé qué anda, no sabemos dónde vamos a parar tenemos, tenemos, tenemos ahora un proyecto, pero bueno, nada, estamos viendo, cuando sepa algo les voy a contar pero bueno, ahora vamos a ver Colombia vs Argentina, a ver qué onda, cómo sale el encuentro para mí, va a ganar Argentina 2 a 1, me parece, me parece, si no 2 a 0 seguro, tranca, tranca no creo que nos cueste mucho superar a Colombia, pero igualmente, nada, esto es fútbol, chicos, saben le mandamos un besito muy grande a toda la gente de Colombia, los quiero un montón a todos los fans de Canservero de Colombia, que me siguen, les mando un abrazo muy grande y ojalá que sea un gran encuentro, vamos a ver esta videolección hacia arriba ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, boludo! ¡Gol, boludo! ¡Gol! ¡Gol, boludo! ¡Gol, boludo! ¡Qué bolazo, por favor! ¡No, para no te lo digo! ¡Casi me atragando, casi me atragando! ¡Taba junto así! No lo puedo creer, pero terrible centro, terrible centro, mirá el centrazo que tiraron, boludas. A ver, dale, mandame la repe, dale, mirá, 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 está contento, eh, bien, vamos, pulga. ¡Pah! ¡No! ¡Qué buen cabezazo! Pah! Esa es muy buen cabezazo, muy bueno, mirá, 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 ese части se la puso ahí arriba, eso es un muy cabezazo. Igual le puso a la alta bocha también, ¿no? Y luego mirá. Dhruki. ¿Y qué vas a realizar? ¿No? Tomé legal de Juliano. ¡Bien! ¡Bien! Este pibe viene bien, hili. Este pibe viene bien, este pibe viene bien. ¡Abría toda! ¡Aaah! ¡Uy, boludo! ¡No, toqué un botón! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Gaah! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡La reputa! ¡Gol! 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 ¡Loco! Cuando tira el centro, vuelve la pelota divorosa y la bajó del pecho. ¡No! ¡Qué increíble! ¡Por favor! ¡Es como que vamos todos a meterla! ¡Vamos todos juntos! ¡Están todos ahí metidos, loco! ¡Pero no importa! ¡Fuego al igual! ¡Mirad! ¡Ay, Dios esa igualdad! ¡Dios! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué horas! ¡Qué definición! ¡Qué! Ahora, esto habla del tipo del talento, ¿no? Porque la tranquilidad de poder mirar y definir al otro palo. El arquero lo dejó regalado, tirado en el piso. ¡Increíble! 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 Terminó el primer tiempo. La verdad es que Colombia me parece que no juega nada, sinceramente. Pero hay que darle mérito a Argentina también. Porque, bueno. No está Di María y se sintió. Se sintió la docencia de Di María. De hecho, se sintió tanto que a los 8 minutos Argentina iba ganando 2 a 0. Seguramente... Estoy siendo muy consecuente con la predicción que hice. Que le dije en la introducción que le dije que iba a ir 2 a 0. Pero... El tema de Argentina es que Argentina es una cuando ataca y es otra cuando defiende. Y... Específicamente, otra cuando defiende en puntos de pilota parada. Cuando hay pilota parada, es un tema. Porque es como que no saben dónde se ubican los pibes. No saben qué están haciendo. Ahí es donde tienen que reforzar bien. Pero atacando, loco, atacando... Me encanta porque, tipo, ataca Argentina y yo agarro el cuchillo de Tenerga y le pongo así. Ahí esperando algo así. Así que, bueno, vamos acercando el segundo tiempo! A ver si mantenemos la diferencia. Si le aumentamos o si Colombia se acerca un poquito. Penal, Penal Otamendi. Penal Otamendi. No, 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 chico, no! No te lo apoder. No te lo apoder. No te lo apoder. ¿Que? Si, bueno, pero igual. Penal. A los 4 minutos de este segundo tiempo. son estas cosas que digo de la defensa está mal está mal atrás pero es una cuestión táctica es una cuestión de los jugadores igual están jugando tan mal Colombia están jugando tan mal que me atrevo a decir que se lo van a remorfar que se lo van a recontra a remorfar no lo van a meter que lo patee Cardona que lo patee Cardona se lo remorfa mete no Villa le va a pegar abajo a la derecha te dije boludo abajo a la derecha te la dije seguimos con la 6 minutos de este segundo tiempo pero el cariño se ha servido tremendo lo hace Muriel está bien está poniendo huevo está poniendo huevo que hace? le pega a narco Messi o te da al centro? mira a narco Messi veremos que hace centro va Messi Messi al arco que reele lo que sacó el arqueo Messi boluda que hijos de déjenlo dejen que Messi era el puto boy loco déjense joder la reconcha de la vaca así no se puede loco un poco de compañerismo con el puto boy la verdad hace dos partidos que la viene la viene clamando en el ángulo y la viene sacando en el ángulo basta basta cambia gol la deja para Lautaro la mete Lautaro para Palacio Messi uuuuuh uuuuuh no se puede creer opina loquillo no se puede creer era gol de Messi señores loquillo opina una cosa no se puede creer no se puede creer no se puede creer no se puede creer la quitapó la quitapó no se puede creer al gol de Argentina no solo la atajada la imagen de David Ospina hicieron rápido la buscadora de Polo deja en medio uuuuuh uuuuuh señor como el árbitro tengo el árbitro ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahora Balón 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 hace un año más o menos cambió la reglamentación cuando la pelota del árbitro ya no es más de palo si cambia la tendencia de la pelota hay que hacer un pique y devolvársela y la va a meter en la escala argentina 5 minutos más iremos hasta el minuto 50 la meta de marchesin la dejaban sacar la verde la vegeta amarilla la van a dejar sacar ¿no? estamos todos locos pero chicos ¿qué están haciendo? Colombia somos grandes ya dale ¿qué es esto? 2016 loco dale esto se termina señores lo bueno de todo se escuchó la matada bueno tiro libre para Colombia le va a pegar cuadrado a retroceder el muchacho tiro libre la meta en cuadrado buscaba arriba no podía paso la pelota va a Colombia se va a pegar el gol le pio a Forde si fue falta de Messi ¿por qué le hizo falta? que pajero que era le pio a Forde le pio a Forde le pio a Forde le pio a propósito le pio a propósito se rena todo en el comienzo en el comienzo en el comienzo el segundo tiempo de Juntos Colombia viene Cardona mete Cardona Muriel acelera Muriel pedía mano pegada al cuerpo sale point que cadazo me dio esa mano le queda la pelota ahora otra vez a cuadrado bajo a Guillermo juega el centro 20 cuadrado al centro pasa la reputa madre dios y la reputa madre no lo puedo creer no lo puedo creer la reputa madre no lo puedo creer sinceramente no lo puedo creer y la reputísima madre que Emil parió y la reconcha viene su vaca no que penales boluda pasamos pasamos perdón si nadie vista que salga al centro aquí gana en el salto yo no lo puedo creer no lo puedo creer yo no lo puedo creer boluda yo no lo puedo creer y así como Argentina pierde la pelota y recibe este gol Marchesin mirá a Goico si podría haber hecho algo más si podría haber chicos de la puta madre estaba re agarro marchesin 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 dios no lo puedo creer para este trabajo mañana no bien señores el gesto de Caloni fue segundo que hijo de puta y la puta madre que bronca ya está chicas ya está cortesla cortesla ya está listo se empató Colombia puso huevo loco que huevo boludo un gol fue de penal y este por un momento dejate de joder el tema es el siguiente yo lo milita pero bueno no 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 está perfecto cada uno tiene su opinión para mí no para mí Colombia puso mucho huevo para mí en empate está perfecto el empate podríamos haberlo ligueado podríamos haber ganado tendríamos que haber ganado podríamos haber metido otro gol sí podríamos haber metido dos millones de goles pero la cosa es que empató y para mí está bien porque Colombia puso mucho huevo la pereza al final nunca se dio por vencido jugó mal Colombia jugó muy mal Colombia Argentina jugó medianamente bien ponele me gustó mucho como jugó pero bueno nada se empató yo no lo puedo creer se aposta no lo puedo creer no lo puedo creer o sea el orto que tiene o sea dale tuvieron otro sí tuvieron por él y tuvieron otro pero yo no pero no para mí está bien igual está bien yo comparto el que sí no estoy tan de desacuerdo pero a ver a ver vos podés tener suerte en la vida ¿sí? pero vos también la buscás la suerte o sea ellos patearon me mandaron la pelota adentro del área patearon y metieron el gol o cabecearon y metieron el gol o sea hicieron algo para merecer el gol no es que que el chabón sacó de la mitad de la cancha y uy gol y empataron no o sea buscaron lo buscaron o sea yo creo que hay mucho mérito de Colombia creo que Colombia jugó como el orto porque Posta jugó como el orto y Argentina jugó ponele ¿entendés? merecíamos ganar sí pero o sea a los 8 minutos metimos 2 goles a los 8 minutos metimos 2 goles ¿qué hicimos el resto del tiempo? ¿me entendés? podríamos haber metido más en lo que estoy diciendo claro uy se apagó ¡ah! bueno miedo no a ver ¿por qué se apagó? porque se acabó sin batería prende la luz bueno se cortó la luz y ahora sí amigas y amigos gracias por estar acá por ver la video reacción la verdad que nada me estoy recaliente y les mando un beso muy grande y gracias a Juli por prestarnos una alocación y nos vemos en el próximo video ¡chau chau!